Una historia que simboliza la travesía de todo creyente. Estrena el 25 de diciembre en Cinépolis. ¡Un hombre ha desaparecido! ¿Qué? ¡Santo Dios! ¡Bajen todo esto y quémenlo! Más allá de la frontera, ¿es ahí donde fue? Solo hay muerte más allá de la frontera. Escoge qué es lo que harás, porque no te acompañaremos. Quiero encontrar esa ciudad y regresar para decirle a todos cómo llegar. Mi nombre es Evangelista. No gires a la derecha ni a la izquierda. Uno de sus súbditos ha desaparecido. Envía a la Legión. Evangelista, está un poco. Mejor ve por esta dirección donde hay fortuna. ¡Abre la puerta! ¡Ya llegaste hasta aquí! ¡Tienes que hacerlo! Fue para hacer un camino para mi esposa, para mi familia, para salvarlos. Ninguna lágrima derramada por ellos será perdida. Pronto verás con tus ojos lo que crees con tu corazón. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¡Atrácalos, cosa bonita! ¡Oh, dormirás con el perro!